¡Hola chicos! Y bueno, vamos a hablar de las declaraciones de Jan Laporta porque le han preguntado sobre Haaland y yo creo que ha sido más contundente que nunca hablando sobre el noruego, donde prácticamente parece que descarta fichar a Haaland Las razones muy sencillas ¡Vamos a ello! Bien, como os decía, vamos a hablar de Haaland La verdad es que el Culebrón está siendo ya bastante pesado Pero bueno, es normal, muchos equipos lo quieren, entre ellos el Barcelona Pero bueno, hoy parece que Laporta ha bajado a la gente, los pies al suelo Y bueno, sinceramente, me alegro también un poco de esto porque creo que había una euforia desmedida y yo lo he intentado siempre rebajar un poco en mis vídeos, como siempre he dicho Siempre he dicho, os he contado lo que la prensa va diciendo Luego mi opinión, mi opinión desde hace más de un año es la misma Lo podéis buscar en todos los vídeos Mancourt-Haaland, Mancourt-Haaland, lo podéis buscar en todos los vídeos Siempre digo lo mismo y lo sigo manteniendo Para mí los dos grandes favoritos para fichar a Haaland por razones obvias es el Manchester City, que yo creo que es el equipo donde terminará Haaland y el Ramariz Son los dos grandes equipos Los dos que más opciones tienen Porque están bien económicamente, etc. Quizás alguno se pueda meter ahí, como el Paris Saint-Germain, porque tienen dinero Sí, el Bayern de Múnich, también Pero para mí los dos favoritos es el City y el Madrid Que el Barça, yo creo que va a presentar una oferta y que lo va a intentar, o ha intentado, por lo menos, tantear el terreno hablar con Vino Rayola, porque hay una cosa que está clara Y es que el Barça se ha reunido con Vino Rayola Que el Barça y Xavi, incluso confirmado por él, se han reunido con Haaland Eso está claro, es decir, el Barça ha tanteado el terreno El Barça se ha interesado Eso está claro El Barça ha intentado el fichaje de Haaland Pero claro, igual Han dicho, sí, mira, son 75 millones de la cláusula al Borussia Dortmund El jugador pide entre 20 o 30 millones de euros Es que esto me lo va a hacer que pagar cualquier club que lo quiera fichar Vino Rayola, 20 millones El padre, 20 millones Al final, vas echando cuenta y dices Me sale por 200 millones o más el fichaje de Haaland Claro, ¿el Barça puede ahora mismo una operación así? No, salvo que haya unos acuerdos Que ahora vamos a hablar de ello Porque esto a mí también me huele al tema de CVC Me huele bastante Pues bueno, vamos a ver lo que dijo Laporta Porque ha dicho lo siguiente Al ser preguntado sobre Haaland Ojo, que eso es importante a mí Al ser preguntado sobre el noruego Dice Haaland, aún con la mejor situación económica del mundo Hay operaciones que no haremos por el bien del club Ojo Ojo a esto No haremos ninguna operación que ponga en riesgo la institución A ver, esto me parece bastante correcto Porque al final Si el Barça ve que va muy justo Para fichar a Haaland Y esto puede ser más deuda para el club Lógicamente Laporta no quiere ser un Bartomeu 2.0 Sino pues mira ¿Queremos a Haaland? Sí, evidentemente Es decir Yo, Mancuer Quiero a Haaland Quiero a Haaland Así de claro Quiero a Haaland Pero a ver A veces Como os he venido diciendo Desde este año Una cosa es lo que el Barça quiera Lo que el Barça intente Y luego lo que se pueda Quizás han hecho cuentas Y han visto que Que no Que no Que es complicadísimo Entonces Estas declaraciones Para mí Laporta está descartando Fichar a Haaland No ha dicho él exactamente Haaland Pero claro Si a ti te preguntan Sobre Haaland Y tú respondes Aunque tuviéramos la mejor situación Financiera del mundo No haríamos algunas operaciones Por el bien del club A ver Lo que está diciendo es que Va a ser tan caro O Se han informado bien Con Milo Rayos Y han visto que Fichar a este hombre Es tan caro Que no merece la pena Ni a él Ni a ningún club Dicen Mateo Alemán Jordi Cruz Y tú a la Secretaría Técnica Están trabajando en ello Entiendo que la gente Esté ilusionada Pero hay incorporaciones Que son muy difíciles Ni que tuviésemos Una mejor economía Creo que no deberíamos hacer Según qué operaciones Debemos De poder Cierto criterio Y cierta racionalidad En el mundo del fútbol Estamos para gestionar el Barça Palabrarte Laporta Hay una cosa que también está clara Que me molesta bastante Y es que por ejemplo Muchos medios de comunicación Han manipulado siempre Bastantes Informaciones Diciendo que prácticamente Laporta había prometido Fichar a Haaland Cuando lo podéis buscar No hay ninguna declaración Pública Donde Laporta Diga públicamente Vamos a fichar a Haaland No Simplemente al ser preguntado Sobre ciertos futbolistas Sí que dejaba caer Que el Barça Estaba trabajando en ello Y que el Barça Iba a intentar Traer a los mejores Futbolistas del mundo Eso fue lo que dijo Pero no hay ninguna Declaración de Laporta Ni de Mateo Alemán Ni de Jordi Cruz Ni de Xavi Diciendo Vamos a fichar a este A este o a este Creo sinceramente Que aquí ocurren Dos cosas Que al final Es que Repito Eran lógicas Yo por eso siempre Os dije Ojalá el Barça Pueda ficharlo Ojalá O sea Esto está claro Ojalá el Barça Pueda ficharlo Pero que yo nunca Me he hecho muchas ilusiones Con el tema Haaland Porque siempre Había que estar con el No Es decir A ti cuando te hablan de Haaland Y ves la economía De Barcelona Que Está fatal Lógicamente No te puedes Ilusionar mucho Porque es lo peor Que te puede pasar Porque luego Te dicen que no Y te llevas El chasco Y te llevas La desilusión A mi esto no me va a pasar Y os lo Es que repito Esto lo podéis buscar En cualquier vídeo Si los veis enteros Sabéis que yo siempre He dicho que el Barça Lo tiene complicado Creo que va a estar ahí Creo que el Barça Es verdad Que Iba a presentar Una oferta por Haaland Etcétera Y lo va a intentar Como se ha demostrado Que lo han intentado Pero bueno Seguramente Hayan visto cosas Que no Que no Que no Por lo cual Yo lo que opino de esto Que ha sucedido Dos cosas La primera Yo creo que el Aporta Contaba con un dinero Que quizás no llene Esto uno Es decir Creo que el acuerdo CVC Se podría caer Dicen que el Barça Estaba renegociando El acuerdo CVC Para llegar a un trato Con la Liga Y tal Entonces con ese dinero Quizás Quizás Estaba la opción De fichar a Haaland Con ese dinero Pero claro Quizás no llegaron A un acuerdo con ellos O quizás el acuerdo De Spotify Tampoco sea tan bueno Como ellos pensaban Entonces Ahí puede haber Un par de cosas O unos ingresos Que no lleguen Que la puerta Contaba con ellos O Que realmente Hayan visto Todo lo que está sucediendo Con el que hagan Todo lo que está pidiendo Menos Rayola Etcétera Y digan No 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 Y no ¿Por qué no? Por muy sencillo Quizás ahora mismo Ha vuelto a hablar Con Florentino Pérez Y sigan Peleando por la Superliga Sabemos que la quieren Volver a hacer Últimamente Las últimas semanas Suena con mucha fuerza Otra vez el tema De la Superliga Lo quieren hacer Y saben que si Acepta el acuerdo CVC No tendría eso Y sin acuerdo CVC Sumado a lo que pide Haaland Y todo lo que cuesta Haaland Es imposible Entonces bueno Hoy no ha dicho Haaland está descartado Pero sinceramente Si sabes leer Entre líneas Creo que hoy La puerta Lo que ha hecho Es enfriar La llegada De Haaland Y quitar un poco La ilusión A ciertos culés La verdad Yo lo he intentado Siempre Que los culés No tuvieran mucha ilusión Por el hecho De fichar a Haaland Porque yo lo veía Complicadísimo Nunca lo vi Imposible Porque esto es fútbol Y lógicamente Quien diga que era imposible Bueno pues sinceramente Es mentir Porque tú no sabes Si el acuerdo CVC Spotify Etcétera Como no lo sabemos Pero bueno Que era muy 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 complicado Y que yo estaba con el no Siempre Siempre Y yo tengo bastante Asumido O que va a ir a el City O que vamos a ver Por desgracia Un Mbappé Haaland En el Madrid Es lo que pienso Es lo que he pensado Hace un año Y es lo que sigo pensando Ahora Y es lo que sigo pensando Ahora Que pueden ser Unas declaraciones Para despistar También Está la opción No 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 Nosotros no Hay operaciones Que no haremos Y después Puede ser que sí Yo que sé No lo sé Yo solamente estoy Analizando aquí Como vosotros Esta declaración De la puerta Desde luego Son declaraciones Yo creo que Bastante contundentes Sobre todo porque Haber que ha sido preguntado Específicamente por Haaland No es rollo ¿Y qué te parece? Estos fichajes Que pues la gente pide Hay muchos nombres Y ahí sí que puedes decir Bueno hay operaciones No claro Pero justo Al ser preguntado Por Haaland Que diga esto Sinceramente Está casi Descartando El fichaje de Haaland También os digo Las razones Son bastante Obvias Estamos aquí Para gesonar el club Y no vamos a poner Tampoco En riesgo El club Ni la economía Es decir La puerta Ha llegado Al Barça Ha vuelto Para arreglar la economía Si te marcas Un Bartomeu Es decir Si ve que las cuentas No cuadran Porque al final Es mucho más caro De lo que ellos contaban No vas a arriesgarte A fichar A un joder Que luego estás pagando A años y años Y la deuda Es mucho mayor En fin O que tengan claro Que Haaland Quiere irse a Otro club También puede ser También puede ser En fin chicos Vamos a ver que sucede Vamos a ver que pasa Con el tema de Haaland Yo creo que todavía Es muy pronto Yo creo que todavía No se va a saber nada Pero vamos Si antes pensaba Que los favoritos Eran City Y Madrid Ahora sí creo que Está bastante claro Vamos a ver que sucede Lo dicho Hasta aquí Estas declaraciones Esta información Y mi opinión Ahora por supuesto Quiero saber la vuestra Que os parece Tal Creéis que es una estrategia Creéis que lo hace Para despistar Creéis que es cierto Que lo descarta Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Con un like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo